Señores, vamos a una noticia de último momento. Tenemos a Yudí Coletza. Está en Villaliza. Está en Villaliza, donde se produjo una balacera. Y por lo que leí, es cierto, Yudí, ¿cómo estás? Que el hombre, no sé contra quién disparó porque le dijeron no puede entrar, señor, porque... No tiene tapabocas. No sé si es el mismo caso, ¿eh? ¿Qué tal, Aníbal? ¿Cómo te va? Saludos a Chicha, a los compañeros también. Y esa es la información que se tiene, la denuncia hecha por los guardias de seguridad de este supermercado que está ubicado aquí al costado de la avenida Bompolesky, en la ciudad de Villaliza. Anoche, un cliente que estaba acompañado de otra persona ingresó al supermercado, pero estaba utilizando el tapabocas de manera incorrecta. Esto se puede ver en imágenes de circuitos cerrados, las cuales ya accedimos y que podemos repasar con ustedes, Aníbal Chicha, donde se ve que él usa el tapabocas acá por el cuello. Por ese motivo, los guardias le llaman la atención, pero él ya estaba de salida. Allí él se pone muy nervioso y empieza a discutir con los guardias de seguridad. Ya aquí en el acceso, precisamente, se da una discusión. Él hace como que ya se va a ir, pero después regresa otra vez. Y de esa manera se toman unos minutos con la discusión. Después él aborda su vehículo, que sería un automóvil tipo FUNCARGO, desde donde él efectúa varios disparos de arma de fuego contra el supermercado, pese a que en ese momento habían muchos clientes y posteriormente se da la fuga. Inmediatamente los guardias de seguridad convocan a los efectivos policiales acá de la Comisaría 13 Villaliza, también criminalística, que vino a hacer el levantamiento de los residuos, los disparos acá del sitio. Por cierto, no hay ningún indicio de impactos contra la pared del supermercado. Aparentemente fueron efectuados al aire o si no, contra el piso. Lo cierto es que criminalística levantó algunas vainas servidas aquí del lugar. Y lo más preocupante, este cliente que estaba armado, intolerante y puso en riesgo la vida, la integridad física de las demás personas que en ese momento también estaban saliendo acá del supermercado. Tenemos una nota que hicimos recién con uno de los intervinientes que es de la Comisaría 13 Villaliza y queremos repasar con ustedes. Bueno, cómo no. El día domingo, a las 21 y 45, ahora personal de esta comisaría recibió un anuncio de un supuesto hecho de disparo de armas de fuego en un local comercial de un supermercado Astor dedicado sobre la avenida Bopolesky, casi Colombia. Personal de intervinientes de esta comisaría se lleva al lugar en el cual dialogaron con los guardias en el que ha mencionado que una persona de sexo masculino intentó ingresar sin tapabocas al local. Los mismos se negaron el ingreso, la persona nerviosa amenazándole sube a su vehículo, un vehículo fue un cargo según manifestaciones de los guardias y al irse del lugar realiza disparos. ¿Qué tipo de armas había utilizado oficial? ¿Se encontraron recibidos de disparos en el lugar? Hasta el momento se convocó en el lugar de personal de criminalística. Ellos fueron aquí haciendo el trabajo del campo y hasta el momento ya queda a criterio de ellos. Yo no voy a poder decirte por qué. Entiendo, pero ¿ya se maneja la posible identidad de la persona? Sí, ya se maneja la posible identidad gracias a circuitos cerrados y las cámaras del local. ¿Alguna detención en contra de esta persona? Hasta el momento yo no... No lo veo. Entiendo, muchas gracias. Dale. Judith, estamos viendo justamente la ficha de la persona que suponemos tiene hora de detención. Félix Emanuel Mancuello Formigli. De 35 años. Por lo que vemos en la ficha, no tiene antecedentes y figura su domicilio en la zona de Lambaré. O sea, acá muy cerca tendría su domicilio. Anoche estaba como cliente de ese supermercado. Estaba acompañado de otra persona. Se puede ver en el video que ambas son las que discuten con los guardias de seguridad. Ahora habría que ver si esta sería la identidad de la persona porque te cuento que mediante los datos del vehículo en el que se encontraba a bordo se llega hasta esta identidad. Pero según nos explicaban los intervinientes, se le habría mostrado la ficha a los guardias de seguridad quienes lo habrían reconocido. Así que posiblemente esta persona cuya ficha estamos compartiendo sería la que efectuó los disparos acá a Mansalva contra el supermercado. Pero tenés que haber tenido un día muy complicado para que te molestes e incluso saques tu arma de fuego y haces disparos. Porque te pidieron que uses correctamente el barbijo. Tenías el barbijo. Estaba usando en el mentón nomás. Lo único que tenía que hacer era extender nomás para cubrir la nariz y la boca. Mal puesto. Por una situación así reaccionar de esa manera. La intolerancia que hay en la gente. La gente está con una ira. No, tremenda. Y más todavía ahora yo digo con todo el desastre que tenemos en el tránsito. Por ejemplo, con el calor. Se usen miles de cosas. Pero eso no justifica que uno saque su arma de fuego o reaccione contra cualquiera. Y hay que ver si él tiene el carnet de... Portación de armas también. Portación de armas. Fíjate que si se lo detiene Judit, hay que ver si tiene tenencia. Porque le puede imputar por violación de la ley de armas e incluso por producción de riesgos comunes. Porque hacer disparos al aire es hecho funible. Producción de riesgos comunes. Claro, y reitero, poniendo en riesgo la integridad física de las demás personas que estaban acá enfrente. Porque según se puede ver en el video, entraba y salía gente acá del supermercado en ese horario en que incluso se estaba dando acá la discusión a la salida. Así que esto ya está a cargo de la fiscalía. Vamos a ver si es que hay novedades al respecto. Porque sí, hay que haber una sanción para estos tipos de hechos. Porque incluso esta persona anda armada e intolerante también. Sí, sí. Realmente, armada e intolerante. Esa es la definición correcta. Judit, muchísimas gracias. A ustedes, hasta luego. Gracias. Hasta luego. Judit Colecha con nosotros en vivo en directo desde este supermercado en Villa Liza. Gracias.